Bien, buenas tardes chicos, esta es la clase de hipertensión pulmonar. Bueno, como definición, la hipertensión pulmonar se define como el aumento de la presión arterial pulmonar media mayor a 25 mmHg en reposo y medida por cateterismo cardíaco de leche. Es un trastorno complejo y multidisciplinario que puede ser el resultado final de diversas patologías. Bien, los datos disponibles muestran que la presión arterial pulmonar media normal en reposo es de 14 más menos 3 mmHg con un límite superior a la normalidad aproximadamente de 20 mmHg. Es por esto que la importancia clínica en realidad es de los pacientes que tienen un valor entre 21 y 24 mmHg no está clara, pero sí a estos pacientes se los debe seguir estrechamente, sobre todo si tienen antecedentes, factores de riesgo, perdón, para hipertensión arterial pulmonar como son los pacientes con enfermedad de tejido conectivo o pacientes que tienen familiares de primer grado con esta patología entre otros. Bien. Respecto de la fisiopatología, hipertensión pulmonar primaria, que sería la precapilar o vascular arterial, después vamos a ver bien por qué se le dice así, se produce por un aumento de la presión de la arteria pulmonar, o sea primaria, ¿se entiende? Primario de la arteria pulmonar con presión capilar venosa normal. Bien. Para mantener el débito cardíaco en reposo ante una presión aumentada en la arteria pulmonar, el BD va a responder hipertrofiándose. Bien. A medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, el BD claudica desarrollando difunción sistólica con aumento de la presión de fin de diástole, lo cual hace que aparezcan las manifestaciones clínicas de IC por falla derecha. Bien. A pesar de que el VI no está afectado directamente, en fases avanzadas la dilatación progresiva del BD dificulta el llenado del VI, produciendo incluso elevación de las presiones de diástole del VI y la presión capilar pulmonar. Bien. Esto sería como a más largo plazo. La hipertensión pulmonar secundaria o la que se llama poscapilar, en este caso, en su mayoría, como lo más típico, es que esté causado por enfermedad cardíaca, particularmente valvular, hay transmisión retrógrada pasiva del aumento de la presión con una resistencia vascular pulmonar que en realidad era normal. Bien. La elevación de la presión de la arteria pulmonar, entonces, va a ser secundaria a la elevación de la presión del capilar pulmonar venoso que se transmite a la arteria pulmonar de forma pasiva. Si esto se cronifica, va a haber un remodelado vascular irreversible de los vasos arteriales pulmonares, que va a ser lo mismo, va a aumentar la poscarga del BD, en el cual se va a hipertrofiar, y a medida que aumente la resistencia vascular pulmonar del BD, el BD va a claudicar, perdón, desarrollando disfunción sistólica y apareciendo las manifestaciones clínicas de la presión arterial pulmonar. Bien. En algunas otras circunstancias, la elevación de la presión arterial pulmonar es mayor que la presión de enclavamiento pulmonar, lo que lleva a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y en estos casos se dice que la hipertensión pulmonar es tanto poscapilar como precapilar combinadas. Bueno, la clasificación. ¿Cómo se clasifica esta patología? La clasificación clínica de la hipertensión pulmonar pretende categorizar las múltiples entidades clínicas en cinco grupos por una similitud de la presentación clínica, por hallazgos patológicos y por características hemodinámicas y también por la estrategia de tratamiento que se sigue en esos grupos. Bien. Estos cinco grupos, bueno, primero es la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, o sea, lo que decíamos que era primaria, que era la arteria. El grupo dos es la hipertensión pulmonar secundaria cardiopatía izquierda, que esa es la más frecuente. El grupo tres es la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o hipoxia, en estos casos, por ejemplo, sería el EPOC, por ejemplo. El grupo cuatro está representado por la hipertensión pulmonar de causa tromboembólica crónica, o sea, por un TEP crónico. Y en el grupo cinco hace referencia a la hipertensión pulmonar por mecanismos multifactoriales inciertos. Acá les agregué la incidencia, que como les decía, lo más frecuente y con casi el 80% es el grupo dos, que es la secundaria cardiopatía izquierda. En segundo lugar se encuentra la hipertensión pulmonar de causa pulmonar. En tercer lugar, la hipertensión pulmonar por mecanismos multifactoriales. En cuarto lugar, la hipertensión arterial pulmonar. Y por último, la que es causada por el TEP crónico. Este cuadro, que asusta un poco, van a ver todas las causas que entran dentro de cada grupo. En el grupo uno, que hace referencia a la hipertensión arterial pulmonar, las causas primarias serían, hay varias, está la idiopática, la heredable, que es por causas genéticas, la inducida por drogas y toxinas, que ahora vamos a hablar un poco de esto, pero se ha visto una asociación alta con uso de anorexígenos, por ejemplo. La asociada con enfermedad del tejido conectivo, con infección por HIV, con hipertensión portal, con cardiopatías congénitas y por esquistosomiasis. Y también se incluye la enfermedad venoclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar pulmonar. Y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Todos esos son parte del grupo uno. En el grupo dos, que sería la hipertensión pulmonar secundaria de cardiopatía izquierda, es que lo que entra en este grupo sería la difunción sistólica del VI, la difunción diastólica del VI, las valvulopatías, las obstrucciones del tracto de salida del VI, también la estenosis congénita adquirida de las venas pulmonares, entre otras. En el grupo tres, entra todo lo que serían las enfermedades pulmonares y hipoxia, entre esto entra el EPOC, como les había comentado, la enfermedad intersticial pulmonar, todo lo que serían las fibrosis pulmonares y demás. En el grupo cuatro, que es la tromboembólica crónica, también entran otras obstrucciones de las arterias pulmonares, además del TEP crónico, entran, por ejemplo, obstrucciones de las arterias pulmonares por angiosarcoma, por tumores intravasculares, por arteritis, por algunos parásitos con bidatidosis, o estenosis congénita de las arterias pulmonares. Y en el grupo cinco, que era lo que decíamos que es como el grupo más complejo, porque son las hipertensiones pulmonares de mecanismos desconocidos, multifactoriales, entran trastornos hematológicos, como anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, trastornos sistémicos como sarcoidosis, histiocitosis pulmonar, trastornos metabólicos, como enfermedades de depósito de glucógeno, enfermedades de gaucher, trastornos tiroideos, y también otros como microangiopatía trombótica, tumoral, pulmonar, o mediastinitis fibrosana. Esta sería la clasificación. Respecto de la epidemiología, los datos publicados sobre la incidencia mundial, en realidad son bastantes casos, se calcula una prevalencia de 5 a 25 casos por millón de habitantes, y una incidencia de 1 a 2,4 casos por año por millón de habitantes. La enfermedad cardíaca izquierda, que sería el grupo 2, como les había comentado, es la causa más común de hipertensión pulmonar, aunque en este grupo, la hipertensión pulmonar grave es relativamente poco frecuente. Son más bien casos de hipertensión pulmonar leve a moderada. En el mundo, la hipertensión arterial pulmonar, es decir, la de grupo 1, asociada a esquistonesomiasis, y la hipertensión pulmonar asociada a grandes altitudes, también constituyen un problema importante. Acá para hablar un poco de la epidemiología de cada grupo, respecto del grupo 1, el 50% de los pacientes del grupo 1, de los que tienen hipertensión arterial pulmonar, es idiopática. ¿Bien? Es decir, la enfermedad esporádica, sin relación con la historia familiar de hipertensión arterial pulmonar. Ni ningún factor desencadenante conocido. También dentro de ese 50% de lo más frecuente está la heredable, que en su mayoría es asociada a mutación del gen PPH1, o la inducida por drogas. ¿Bien? Como les decía, lo más frecuente son los anorex. En el subgrupo de enfermedades asociadas a hipertensión arterial pulmonar, que es esto que van a ver en todos lados, que lo pone como APA, que son las hipertensión arterial pulmonar asociada, la causa más importante es la asociada a enfermedad del tejido conectivo, particularmente a esclerodermia, como de las colagenopatías, la más asociada. Respecto del grupo 2, la prevalencia de hipertensión pulmonar del grupo 2 es asociada a enfermedad del corazón izquierdo y aumenta con el deterioro de la clase funcional y con la gravedad de los síntomas en el caso de enfermedad volvular. Se puede encontrar hipertensión pulmonar en prácticamente todos los pacientes con malvulopatía metral sintomática grave y en hasta el 65% de los pacientes con estenosis abórtica sintomática. Respecto del grupo 3, es decir, de los que están causados por trastornos pulmonares, la hipertensión pulmonar leve es frecuente en la enfermedad pulmonar intersticial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el EPOC grave. Pero la hipertensión pulmonar grave no es común. Se puede encontrar hipertensión pulmonar grave en el síndrome combinado de fibrosis pulmonar y enfitema. En esos pacientes la prevalencia de hipertensión pulmonar es alta. Respecto del grupo 4, que es la hipertensión pulmonar trombólica crónica o por otras obstrucciones de la pulmonar, en estos se vio que el 74% de los pacientes tenían antecedentes de embolia pulmonar aguda y en esos pacientes se estudiaron y el 32% de ellos padecían el muestrido. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, bueno, es importante el sexo y la edad, se vio que las mujeres tienen un riesgo 1,7 veces mayor en los primeros 3 meses después de un parto y en un riesgo de un muro respecto de los hombres. El diagnóstico con mayor frecuencia se realiza entre los 50 y 65 años, pero en realidad puede aparecer a cualquier edad. Otro factor de riesgo son las enfermedades del tejido conectivo, la causa más común, como les había comentado, es la escleroderma y de hecho la hipertensión arterial pulmonar es la causa más común de muerte en los pacientes que tienen escleroderma. Otro factor de riesgo es la infección por VIH. La hipertensión arterial pulmonar en estos pacientes tiene una incidencia del 5 al 7% y es más común en los estadios avanzados de la infección. El riesgo para desarrollar hipertensión arterial pulmonar es 2.500 veces superior a la población general en estos pacientes y bueno, algunos estudios han demostrado que la terapia antirretroviral de alta eficacia administrada en forma sostenida es capaz de modificar favorablemente las variables hemodinámicas de hipertensión arterial pulmonar en estos enfermos. Sin embargo, todavía esto está en estudio. ¿Bien? ¿Está bien? Es muy importante mantener el tratamiento antirretroviral. Otros factores de riesgo son las hepatopatías crónicas del 2 al 10% de los pacientes con hepatopatías crónicas graves con hipertensión portal y hasta el 20% de los candidatos a trasplante de cirrosis hepática tienen hipertensión arterial pulmonar. Las cardiopatías congénitas también la hipertensión arterial pulmonar es frecuente en los pacientes adultos con enfermedades cardíacas congénitas. El 25 a 50% de esta población está afectada por el síndrome de Eisenmenger. Otro factor de riesgo son los fármacos como les había comentado los anorexígenos son un fármaco muy importante que se vio asociado a esta patología. El 9,5% de las formas clínicas de hipertensión arterial pulmonar del registro francés estuvieron relacionadas con la exposición a estos fármacos y se vio particularmente con el fármaco fenfluglamina que el 24% de los pacientes que lo consumieron desarrollaron hipertensión arterial pulmonar en un periodo de dos años el 32% a los dos a cinco años y el 44% después de cinco años del tratamiento. Acá esto es un cuadro que muestra fármacos y toxinas que han sido asociados a hipertensión arterial pulmonar. La asociación definitiva se vio con estos que son anorexígenos como aminorex, fenfluglamina, dexfenfluglamina, fenflugorex, también a metanfetaminas, adacetivir que es un quimioterápico y otras de ellos. Y posiblemente también se asocie por ejemplo cocaína y otros interferones y otros tipos de medicamentos. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que sería el diagnóstico. Primero vamos a empezar hablando de la presentación clínica, los síntomas no son específicos inicialmente inicialmente son al esfuerzo y van aumentando asociados a la difusión progresiva del BD. Con mayor frecuencia estos pacientes presentan disnea, fatiga, astenia, dolor de pecho, síncope y el tema periférico. Con menor frecuencia presentan tos seca, náuseas y vómitos inusivos por el esfuerzo y distensión abdominal. En algunos pacientes la presentación clínica puede estar relacionada también con complicaciones mecánicas de la hipertensión pulmonar. A esto hago referencia por ejemplo a hemoptisis en relación a lesión de vasos bronquiales hipertróficos, también a síntomas atribuibles de la dilatación de la arteria pulmonar como por ejemplo ronquera producida por la comprensión del nervio laríngeo izquierdo recurrente. También pueden aparecer similancias causadas por la comprensión de la vía aérea y también podría aparecer angina por isquemia miocárdica causada por la comprensión del tronco común izquierdo por la arteria pulmonar dilatada. Bien, también una dilatación importante de la arteria pulmonar puede producir rotura y disección y que los pacientes se presenten así con un taponamiento cardíaco. Al examen físico podemos hallar un componente pulmonar acentuado en el R2, un R3, podemos hallar también un soplo pan-sistólico de reburgitación de pupilla, un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, podemos ver presión venosa yugular elevada, hepatomegalia, citi, enema periférico y no suele encontrarse congestión pulmonar, depende claramente del tipo de hipertensión pulmonar que estemos hablando, si estamos hablando de grupo 2, sí puede haber claramente, pero no suele encontrarse congestión pulmonar en los que son pacientes del grupo 1. La exploración clínica también podría llevar a apuntar a la causa subyacente, por ejemplo, en un paciente que tiene, podemos escuchar esclerodomia en un paciente que tiene terangiectasias, alteraciones digitales y esclerodactilia, podemos escuchar enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo, en un paciente que tiene barrales tipo velcro, acropaquia, o enfermedad hepática en pacientes con hernias vasculares, en el sistema palmo de la trofe testicular, entre otros. Respecto a los exámenes complementarios, bueno, tenemos para empezar el electrocardiograma, este estudio puede ser normal y no descartar así el diagnóstico, los hallazgos electrocardiográficos anormales son más probables en hipertensión pulmonar grave y pueden incluir la AP pulmonar, la desviación del eje a la derecha, hipertrofia del signo de hipertrofia del BD, bloqueo completo de rama derecha, prolongación del QT, esto sería un indicador de enfermedad grave, hipertrofia del BD, esto tiene una sensibilidad del 55% y una especificidad del 70%. También se pueden hallar arritmias supraventriculares en enfermedad avanzada, particularmente flutter o también FA, con una incidencia acumulada del 25% a los 5 años del diagnóstico. La presencia de este tipo de arritmias compromete el gasto cardíaco y lleva a un mayor deterioro clínico. Es raro que se presenten arritmias de la ente. A nivel de la radiografía del tórax, también, si es normal, no va a destruir el diagnóstico, pero el 90% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, la radiografía torácica es anormal ya al momento del diagnóstico. Los hallazgos que podemos ver incluyen dilatación de la arteria pulmonar central que contrasta con la poda, es decir, con la pérdida de vasos anímicos estéricos, con el agrandamiento de la aurícula derecha y del BD, y signos de congestión venosa pulmonar, esto, hablamos de pacientes por ejemplo que pertenecen al grupo. A nivel del ecocardiograma, este estudio se debe realizar siempre que se sospeche hipertensión pulmonar y también está indicado el cribado de hipertensión pulmonar con ecocardiograma en sujetos que están asintomáticos solo si presentan factores de riesgo como hiperesclerodermia, familiares de primer grado que tengan familiar de primer grado de hipertensión arterial pulmonar hereditaria o pacientes con hipertensión por tal candidato a trasplante hepático. En esos tres casos son los únicos casos que se hace cribado en pacientes asintomáticos, el resto siempre el ecocardio es solamente si se sospecha o si hay algún síntoma. Cuando se considera el tratamiento de la hipertensión pulmonar la ecocardiografía por sí sola no es suficiente para tomar una decisión y siempre es necesario el cateterismo cardíaco para instalar un tratamiento. El ecocardio ayuda a establecer el grado de probabilidad de hipertensión pulmonar es decir porque evalúa el tamaño y la sobrecarga de presión del BD el patrón de velocidad del flujo de salida del BD el diámetro de la arteria pulmonar y también para estimar la presión de la auricula derecha esto es necesario para decidir la indicación individualizada del cateterismo derecho. Y puede ser útil también para detectar la causa de hipertensión pulmonar por ejemplo valvulopatía cardiopatía congencia en el centro. Cuando le haces el eco al paciente lo que se hace con ese resultado como ya les decía no es un diagnóstico sino que te puede dar una probabilidad de tener que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Bien. Esa probabilidad lo que se hace es ver el gradiente se ve la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia si es menor a 2,8 en general la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja si es entre 2,9 y 3,4 es intermedia o si es menor a 8 pero que tiene otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar es intermedia y si es mayor a 3,4 ya es probabilidad alta y si es entre 2,9 y 3,4 pero con otros signos también es de probabilidad alta. ¿Bien? O sea, el económico ayuda a ver la probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar hablamos de esto. Por ejemplo aplanamiento del septo interventricular con un índice de excentricidad del VI mayor a 1,1 en cístole o en diástole a nivel de la arteria pulmonar por ejemplo velocidad de reurbitación pulmonar en protodiástole mayor a 2,2 metros por segundo un diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros ¿Bien? Un área de la aurícula derecha mayor de 18 centímetros cuadrados o sea estos serían como los otros signos que nos podrían hacer sospechar y podrían modificar la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar del paciente. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces con esta probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar? Bueno en los pacientes que tienen probabilidad baja si no tienen factores de riesgo para hipertensión pulmonar se debe considerar otro diagnóstico y si tienen factores de riesgo se debe considerar hacer un seguimiento ecocardiográfico. En los pacientes que tienen probabilidad intermedia y no tienen factores de riesgo se puede pensar en hacer un seguimiento ecocardiográfico pero si tienen factores de riesgo en este caso ya tiene indicado con probabilidad intermedia de factores de riesgo realización de un cateterismo cardíaco. Por otro lado en los pacientes con probabilidad alta ecocardiográfica ya sea pacientes que tienen factores de riesgo o no se les realiza el cateterismo coronario derecho. Gracias. ¡Suscríbete al canal!